La música es un sol que al mundo debería ser así y 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 así Es una canción que me la recuerdo bien porque en 1986 yo estaba visitando el mundo la primera vez en el Miss City los amigos estaban en el calcón y estaban en el Miss City y es como la misma historia de aquella y andábamos a ballar y los cuccavano y yo andaba a guardar el amor y yo soy siempre estado un tipo diverso no, 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 no yo soy siempre estado diverso y yo andaba en el california y yo andaba en el sicilio y人 la Jojoin la Jojoin un año primero que bruciaste El día siguiente, yo, cuatro o cinco neri que nos guardamos de bruto y que decían que cazas ha hecho y otros dos cazones que eran venidos con un furgón, si son mis a suonar detrás del furgón y nosotros decían que era bravo, era bravo, y con el tiempo habíamos entendido quién era que era el Black Hills, y en aquel periodo eran en general a suonar, le hicieron de hock y suonaban y eran venidos de esas partes, eran venidos de esas partes, y después eran los que eran los milionarios pero tenían una gran pasión por esta cosa eran venidos de esas partes, se suonaban las personas durante estas partes, enemigos, y con el román no teníamos no que nada. Chau, chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!